A las cero horas de este miércoles 20 de mayo, entró en vigencia el Decreto Ejecutivo número 26, que establece una nueva cuarentena obligatoria por 15 días en todo el territorio nacional. Este decreto se basa en el artículo 136 del Código de Salud, que mantiene las mismas disposiciones plasmadas en el Decreto Ejecutivo 24, que vence este 21 de mayo, aunque con una diferencia en el marco legal. El 24 lo que desarrollaba era el artículo 8 de la ley que ya existía, que se llamaba Ley de Regulación de Cuarentena. El 26 regula ambas cosas, regula la cuarentena, regula las medidas de utilización de salida de las personas que están autorizadas a través de su DUI, regula que el transporte público no puede desavolir, regula que debe, como es que se llama, las entidades públicas y las entidades privadas que están funcionando o que están autorizadas para funcionar, deben darle transporte a sus empleados. Eso es lo que regula el 26, es un concentrado y mucho más completo. Con este decreto ejecutivo, El Salvador se declara en zona de control sanitario, en el cual se permitirá desarrollar y regular las medidas de prevención de los contagios del coronavirus COVID-19. El Código de Salud nos permite también, el Código de Salud habla de cuatro elementos importantes. El primero es la competencia que le da el Ministro de Salud, el segundo es el establecimiento de zonas específicas de cuarentena, el tercero son las medidas extraordinarias que debe de tomar, y el cuarto es el tiempo que debe de decidir el Ministro a partir de los informes que él tenga. Dice el artículo 136 del Código de Salud que esto es para fines de evitar contagios, en el caso de las epidemias, dice, pero en este caso es el caso de una pandemia. Pero esto no hubiese sido posible sin un estado de emergencia, por lo que el Ejecutivo también emitió el decreto número 19 con base a la Ley de Protección Civil, pero ¿podría ser declarado inconstitucional como el decreto número 18 que establecía el estado de emergencia por 30 días? No tengo ningún problema si van a pronunciarse o si van a presentar un recurso entre la sala y lo constitucional, deberá ser esta la responsable de determinar si las herramientas que hemos utilizado son o no constitucionales. Ningún gobierno quiere tomar medidas como las que se están tomando, pero hay una pandemia, como dice la sala. Entonces, ¿es válido que cuestionen? Por supuesto. ¿Es válido que se metan demanda? Por supuesto. Hay que defender el Estado de Derecho. Lo que no es válido es tener agendas oscuras para atacar al gobierno. Los funcionarios de gobierno manifestaron que tienen claro que estos dos decretos para enfrentar la pandemia del COVID-19 deben de ser aprobados en el Congreso, por lo que en los próximos días podrían ser presentados. De hecho, nosotros lo venimos diciendo en cada ocasión que podemos, en cada oportunidad que tenemos, y esta es otra, y de verdad, le mando un mensaje a los diputados, por favor, las puertas de casa presidenciales están abiertas, reunámonos. Es importante, los únicos que no han atendido el llamado, porque ya llevamos dos reuniones con diputados, son de la fracción de ARENA y del FMLN, pero sí, estamos completamente abiertos al diálogo nosotros. Se espera que al terminar esta nueva cuarentena obligatoria de 15 días, el gobierno central inicie con la reapertura de la economía salvadoreña. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.